El láser es un arma que definitivamente le ha gustado al ejército de Estados Unidos. Tras presentar el año pasado la tecnología láser como cañones defensivos frente a drones y pequeños aviones no tripulados para sus barcos de guerra, ahora la tecnología la van a aplicar a sus vehículos de tierra con el objetivo de contrarrestar a los drones cada vez más habituales para reconocimiento y espionaje de tropas. Este sistema sustituiría a los actuales basados en armas de fuego, más caros, con autonomía limitada, nuevos suministros y nada discretos. Estos cañones láser se están desarrollando dentro de un proyecto del ejército norteamericano ya en fase de licitación. Los cañones láser podrían incorporarse en vehículos ligeros de forma sencilla, lo que supone su gran ventaja. Por ahora están probando con modelos cuya potencia es de 10 kilovatios, pero para 2016 ya podrían alcanzar los 30 kilovatios incluyendo sistemas mejorados de detección y seguimiento de drones.